Y si tú la ves, me di y le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de tu amor Y si tú la ves, me di y le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de tu amor Pa' que sale este dolor, pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pensar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles, no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te sigue Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que te llevo Mi vida y felicidad, dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de su amor, pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella, es lo que ahoga el amor con ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Sin dígale, pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Me dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Mi vida y felicidad Dígale Que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de su amor, pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Niki, Niki, Niki Jam Con el Wisi Jeje Con leyenda Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes